El drama persigue la vida de Love Jolie. Tras su vuelta de grabar el nuevo reality en busca del Nirvana, Jolie venía en modo paz y amor para todos, más un plus de cómo las redes sociales son el mal de esta generación, sin tener en cuenta que ella vive de su propio reality en Emptimad. Como parece que buscar el Nirvana no es contenido para su canal de Emptimad, Yolanda se ha marcado un vídeo del tipo, me voy de vacaciones y mi novio me engaña. Resulta que Jolie habría descubierto junto al equipo de Emptimad casualmente una voz distorsionada que bien podría ser el mismo Jorge. Le cuenta que Jorge habría quedado con una amiga que ella no conoce y que incluso se habría ido de fiesta, vídeos que se notan preparados. Su supuesto enfado va en aumento diciendo que le ha vendido la moto de la familia feliz, cuando a la primera de cambio se la pega con otra llegando a revivir toda su historia con Jonathan. Una actuación digna de Oscar mientras su compi de Emptimad se aguanta la risa diciéndole, no sé, yo que tú la hablaría con él. Cerrando así el capítulo con las reacciones de Jorge a todas estas informaciones para el próximo episodio. Como aún continuará, dejando una semana para que todos hagan especulaciones sobre el drama, pero Yolanda ha cometido un pequeño error al vender su propio canal con una supuesta infidelidad. Ya nos deja claro que todo forma parte del show. Está claro que Jolie no ha encontrado el Nirvana en su viaje porque ha vuelto para dar el mismo contenido. Dinos qué opinas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.